Música Muy buenas a todos, soy Dalbert y estáis en nuevo vídeo Un poco extraño, que estoy un poco alterado Bueno, os quiero comentar una serie de cosas antes de que sea demasiado tarde y no tengáis planes hechos y tal Y no se pueda Para avisarlo con antelación Ya he hecho algún vídeo, creo, o lo he dicho en algún vídeo que haya subido, mejor en el directo del viernes pasado o algún otro lugar Que el directo si te dais de los joyos leñeros esta semana se va a hacer el domingo a las 6 O sea, el domingo a las 6 Probablemente hayáis notado un pequeño corte y era porque había dicho a las 8 y no, no era la 8 Es a las 6 A las 6 del domingo sería el directo de los joyos leñeros En el anterior tuve un problemilla con un payaso que me troleó Estuve ahí 45 minutos ahí troleándome Voy a intentar estar más atento, más atento porque si no no se puede Y bueno, pues más cosas que quiero comentaros El viernes tenemos pensado, Iván y yo, hacer un especial mis suscriptores En los que haremos preguntas y respuestas, sorteremos algunos juegos Jugaremos, jugaremos a lo mejor al pinturillo y alguna otra cosa, tenemos algunas cosas pensadas Pero claro, no lo puedo confirmar 100%, este vídeo le estoy haciendo para dejarlo ahí para que lo sepáis Y si no hago otro vídeo, sería el viernes a las 8 Sería el viernes a las 8 Otra vez que he tenido que hacer otro corte porque no me acuerdo de que eran las horas Bueno, pues ya sabéis El domingo, el directo de los joyos leñeros con Iván, Abelato, Joke Yo creo que en esta sí estará, nos lo ha confirmado Aunque yo no puedo pasar con cualquier cosa, por ahora sí estará Y bueno, el viernes pues el especial mis suscriptores Preguntas y respuestas con sorteos, jugando a juegos Con Iván lo voy a hacer conjuntamente Y bueno, no vamos a pasar de puta madre Sería a las 8 Y si no hago otro vídeo cambiando horario O cancelándolo, sería el viernes a las 8 O sea que el se espera allí, ir preparando las preguntas Hostia, no se te me ha pegado eso ¿Has ven dado? Me ha salto un error del X-Street, supongo que esto funcionará igual Si no luego lo vuelvo a grabar Pero bueno No, o sea, no lo digo, o sea, no lo digo Pues estoy dudando Porque Iván está con algunos problemillas Tiene un montón de directos y cosas que hacer Porque el sábado tiene un directo de SDK de sorteos Que van a regalar un ordenador de 12.000 dólares O sea, dólares, libras O sea, flipar Los capullos del SDK Como se lo montan Y bueno Si queréis pasar ahora ahí por su directo el sábado Y bueno, pues ¡Ya está! ¡El viernes! Joder, que me lío un huevo El viernes Directo De los 1.000 suscriptores Preguntas y respuestas Sorteando juegos A las 8 Y el domingo Directo Necesitas tu day A las 6 Los Jodios Leñeros Con Joe, Gabelatos Iván Y yo Y ahí estamos, venga Os veo en la próxima Y no os olvidéis, ¿eh? Adiós No os olvidéis, pero sí No os olvidéis, no os olvidéis Gracias.